Familiares siguen esperando información sobre el deceso del comerciante Víctor Miguel Hernández. No se metía con nadie, había ido trabajando desde que se levantaba, estaba en su trabajo. Como vecina mujer, a Martín, a Martín, no estábamos hablando, pero nunca discutió con nadie, nunca él discutió, ni peleó con ninguno. A pesar de haber transcurrido casi dos semanas del deceso del comerciante Víctor Miguel Hernández Peña, sus familiares siguen esperando información del caso ocurrido en Boca Chica. La familia señala que Víctor Miguel perdió la vida luego de que delincuentes desconocidos entraron en su hogar, que conecta también con su negocio, procediendo a amordazarlo y amarrarlo antes de quitarle la vida. Se ve el negocio a una esquina de tratamiento de armación. No tienen ningún tipo de vehículo, no tienen nada para patrullar, tienen que patrullar sus propios vehículos, porque no tienen un vehículo, una camioneta, una unidad. Sin embargo, y a pesar de que aseguran que han presentado pruebas significativas ante las autoridades, denuncian que la Policía Nacional no ha hecho nada. La familia Hernández, los vecinos, varientes y amigos, esperamos que las autoridades pertinentes nos demuestren que sí se está haciendo lo necesario para que estos abusadores sean detenidos por sus actos y se haga justicia, expresaron miembros de la familia de Hernández Peña a este medio. Entre las pruebas entregadas a la referida entidad del orden, están imágenes captadas por las cámaras del entorno, así como una capucha encontrada en la escena del crimen, que podría haber sido propiedad de uno de los criminales. Los parientes teorizan que esta capucha se le pudo haber caído a uno de los desaprensivos durante algún forcejeo, exporiendo su identidad, por lo que para evitar ser delatado, le quitaron la vida a Víctor Miguel. ¿Y cómo es posible que los familiares, aún sin experiencia de criminalidad, puedan sacar conclusiones? Y la policía no dice nada. No puede ser que los familiares se muestren más interesados en el caso. Y que la policía no demuestre con hechos, con científicas, con sapiencia, resultados de este crimen. Bocachica entero está consternada, ya que este señor, Kikiro, como le decían, era una persona muy querida en la zona. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Active la campanita de notificaciones, luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. y el mío, el mío personal, arroba, Adán Lester. Nos vemos en el próximo video. Y debo decir que el restaurante al gusto está a otro nivel. Sí, todos los viernes son de karaoke. Se pasa de lo más lindo en los karaoke con la animación de Villa Showman. Y los sábados, los sábados ahora son bailables. Sábados bailables. Merengue, bachata, salsa. Y los mejores platos para degustar. Hay premio a la mejor pareja que baile toda la noche, que baile mucho. Y bueno, puede hacer sus reservaciones a través de las redes sociales o también a través de WhatsApp 809741-8292. Tenemos espacio disponible, espacio disponible para ustedes, para celebrar bodas, bautizos, eventos familiares, para todo. Y el Día de las Madres, sí, domingo 29, tenemos a Ana Adames en vivo, tocando toda la música para mamá, en el restaurante. Y el restaurante, al gusto. Gracias. 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 Gracias.